Unir los mejores talentos universitarios y las grandes empresas. Este es el propósito que persigue Quédate, el programa desarrollado desde el Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València. Una iniciativa pionera en el contexto universitario español que ha puesto de manifiesto la necesidad de buscar y retener en España el talento de sus titulados. La inversión importante que hace la sociedad en formar personas, es decir, la formación de un egresado, la paga toda la sociedad y eso buscamos que reviertan, que aquellos que consideramos personas que tienen una vocación de quedarse y personas muy brillantes que puedan permanecer en nuestra comunidad. Quédate consta de tres líneas de actuación. La creación de un club de empleo, la firma de acuerdos marco de empleabilidad con empresas y la celebración de esta jornada, donde se han dado cita a jóvenes titulados y estudiantes de último curso de la politécnica y empresas de diversos sectores. Hemos cogido gente que les quede solo el proyecto y que estén ya titulados. ¿Para qué? Para que puedan optar a un contrato o a unas prácticas que conduzcan a un contrato. La idea es que sean contratados. Nosotros estaremos contentos con que de esta jornada surjan ese tipo de colaboraciones. Al final, conquistando talento, ha reunido a 100 universitarios de la Politécnica de Valencia. De los 360 que se presentaron en su día al proceso de selección, todos ellos tienen en común un currículum académico excelente y un alto potencial. Realmente es una oportunidad enorme tener a una cantidad de empresas grandes dispuestas a contratar el potencial altísimo que hay en la universidad y es una pena enorme que todo ese potencial se vaya al extranjero y no se quede en España después de lo que se ha invertido en él. Los participantes, divididos por equipos, han tenido que demostrar sus habilidades ante los directivos de 18 importantes entidades. La más valiosa para nosotros es trabajo en equipo. Trabajo en equipo, creatividad, iniciativa, ganas de aprender, sobre todo ganas de aprender, porque al final lo que uno hace en la empresa pues no se estudia en las universidades. Quédate ha sido una jornada fructífera llena de talento con el sello de la UPV. ¡Gracias!